¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Pacheco y para mí es un gusto el estar con ustedes en un episodio más de Aleatorio Podcast. El día de hoy tenemos un extraordinario invitado para este programa desde Colombia con una amplia trayectoria musical y como productor. Desde Colombia, Yair Benítez. ¿Cómo están? Buenas, 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 buenas. Aquí saludando a mi querido Luis Pacheco, aceptando la invitación para este podcast y bueno, muy contento y aquí dispuesto a dar un poquito de la historia y de todo lo que ha sido mi carrera. Entonces, bueno, aquí vamos a estar un ratico. Perfecto. Por cierto, muy buenos días. Estamos grabando este episodio. Bueno, aquí en México, ahora México, son todavía las 11 de la mañana. Así que un gusto poder estar con usted, que nos haya brindado un espacio un poco de su tiempo para este episodio más. Es el tercer episodio ya. Usted que nos hace el favor y nos da el honor de tenerlo por acá. No, pues yo encantado, la verdad. Muchas gracias y bueno, que me tengan en cuenta es de verdad es un honor para mí estar aquí en este podcast. No, pues al contrario. Bueno, ¿cómo ha estado? Ahorita actualmente, ¿dónde se encuentra raticando? Bueno, ahorita estoy viviendo en Salt Lake City. Llevo cuatro años viviendo aquí en Estados Unidos, viví un año en Miami y llevo tres años viviendo aquí en Salt Lake. Y bueno, ahorita aguantando muchísimo frío. No veo la hora de que pase este invierno porque ya me tiene como medio jarto. Ya es hora de que vuelva el solecito. Pero bueno, aquí estamos haciendo la lucha, pues produciendo, haciendo muchas cositas y contentos. Estamos contentos aquí en Salt Lake City. No pensé que me fuera a mañar. Más vine de vacaciones y aquí me quedé. Viene de vacaciones de Miami para acá, aquí me quedé. Entonces, bueno, aquí estamos. Pues bueno, ya entrando un poquito más en el tema, porque nos gustaría conocer un poquito de sus inicios. ¿Cómo se fueron dando ese acercamiento a la música? Por lo que veo, usted viene de familia de músicos. Ok, sí, sí. Bueno, mi familia es la familia Benítez. Somos una familia como de tradición colombiana. Mi abuelo es de mis abuelos. Mis tatarabuelos todos han sido músicos. Entonces llevamos, por tradición, llevamos. Es como decir que este es el negocio familiar de nosotros. Mis abuelos, mis tíos, mis tíos pertenecieron a agrupaciones como Fruco y Sustezos, como Los Corraleros de Mahahual, La Sonora Dinamita, Latin Brother. Eso es como la generación que pasó a la mía. Ahora la generación mía, mis primos y mis familiares han estado con gente como Carlos Vives, como Shakira, con artistas como Ricardo Montaner. Bueno, infinidad. O sea, que somos una familia de tradición y a esto nos dedicamos. Entonces venimos desde generaciones atrás, venimos haciendo música para el mundo. Sí, es lo que he estado viendo. De hecho, aprovechando, por ahí vi que su padre, Nel Benítez, participó para, en la parte de la orquesta, participó para la película de Encanto. Así es. Mi papá fue uno de los percusionistas de esta película y bueno, gloria a Dios. Le fue muy bien esta película. Mi papá radica en Los Ángeles y bueno, él ha sido como mi bandera a seguir. Estoy siguiendo los pasos de él. Entonces, bueno, ahí estamos. No, pues realmente tremendas influencias que tiene con su padre, ¿no? Realmente por lo que vi ganaron dos Grammys, así que les fue bastante bien poniendo en alto a Colombia como tal. Así es, así es. Lo representan bastante bien. Así es. Muy orgulloso pues de mi papá. Y bueno, ganaron Grammy, ganaron Oscar y eso ha sido, para la familia ha sido como lo más grande que hemos tenido. Entonces, bueno, estamos muy orgullosos. Yo estoy muy orgulloso de mi padre y de toda la familia, de mis primas, de mis primos, que todos son músicos. Todos están en la lucha en este momento. Perfecto. Qué buena forma de continuar con el legado que viene desde atrás con la familia y ustedes como nuevas generaciones lo sigan, sigan luchando por ese mismo sueño que en un principio llegaron a sembrar sus padres, quizás sus abuelos. Entonces, retomando parte de su carrera, ¿en qué institución se pudiera decir que ya formó parte, llegan en forma? Ah, ¿de estudios me dices? Ajá, bueno, en sus inicios. Pero, ¿de estudios o de trabajo? Ya, bueno, ya laboralmente, ¿cuál fue su primer acercamiento? Ah, ok, bueno. ¿Con alguna agrupación? Bueno, yo empecé como tocando con un grupo del colegio y era como un grupo de rock. Siempre fui como muy rockerito y después empecé a trabajar con, de ahí me pasé como a la música tropical y empecé con la percusión y empecé a tocar con grupos como de Colombia, como el grupo Caneo, Los Titanes, de percusión. Muchos grupos locales, muchos, muchos grupos locales. Trabajé casi todos los grupos locales de Medellín. Estudios de piano y de guía y entonces ya después de agarrar la percusión ya empecé a ser pianista y ahí empecé con grupos como la Sonora Carrusa de Arceles, como el grupo Galé, el grupo Caneo, Gali Galeano, Germán Carreño y su orquesta y bueno, te puedo nombrar infinidad de orquestas que trae en Colombia, grupo clase, haciendo acompañamientos a salseros y así arranqué, así arranqué solamente como pianista y de ahí pues ya me salió una gira para acá para Estados Unidos con Diego Galé y la Sonora Carruseles y ya después de ahí me fui para México a vivir y ahí arranqué como mi carrera más de productor. Entonces, bueno, mis inicios en realidad fueron de percusionista, de baterista, de loco tocando rock. Mi papá siempre fue percusionista de música latina, entonces me veía así como medio extraño porque yo tocaba rock y andaba con el pelo largo y me gustaba eso. Entonces, cuando ya pasé a la música tropical, pues ya me enamoré y ahí, y ahí voy. Ahí estoy con esas raíces. Ajá. Me comenta algo muy importante, que seguido a ello inicia como productor. ¿Cómo se da cuenta que la producción, bueno, ser productor, se forma parte de su vida? Bueno, en realidad cuando yo estudié en la escuela, yo estudié en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, soy graduado de allá. Cuando salí de la escuela, de la universidad, me dediqué más que ser pianista, si era pianista, pero me dediqué más que todo a hacer arreglos musicales. Me encantó esa parte de hacer los arreglos musicales, pero como productor en Colombia no ejercí mucho, solamente hacía arreglos y mandaba a que se grabaran o estaba ahí. No entendía bien cuál era la carrera de productor. Entonces, al llegar a México, gracias a Dios, llegué a una linda familia, que es la familia del Grupo Cañaveral, y ahí me adaptaron como su pianista y como su arreglista. Y ahí empecé a ver el mundo de lo que era la producción musical y me encantó. Esa parte me encantó. Entonces, ahí empecé, desde que llegué a México, empecé a ver más la función de producir, aprendiendo mucho del maestro Humberto Pavón, de su hijo Emir, y ahí empecé, 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 empezaron a dar más arreglos y ayudaba a comprometerme más en el estudio. Entonces, yo dije, no, pues esto es lo mío, a mí lo que me gusta es producir, pero aún así seguía trabajando y siendo pianista con el Grupo Cañaveral. De ahí, la señora Margarita, la diosa de la cumbia, dirige a la orquesta y a hacer un proyecto grande, que era para hacer unos arreglos para la Sinfónica del Estado de Puebla. Eran los 25 años de carrera de ella. Y ahí ya, o sea, me fui a trabajar con ella, dirigí a su orquesta y hacer la producción de la Sinfónica, y prácticamente esa fue una de mis primeras producciones grandes, la producción de la Sinfónica, porque yo ya venía produciendo para varios grupos de México. Entonces, al ver esto, duré varios años con la señora Margarita, pero llegó un momento que me cansé como de viajar y ya estaba más produciendo que, o sea, mi pasión ya era más estar en un estudio que estar viajando, porque viajábamos demasiado, nosotros viajábamos con los dos grupos, con Cañaveral y Margarita viajábamos demasiado. Entonces, llegó el momento que dije, no, ya no más, renuncié al grupo y dije, me voy a dedicar a esto. Gracias a Dios me salió un trabajo con una compañía mexicana, bueno, ya no está, pero trabajábamos mucho para una televisora en México y empezamos a producir de todo, música para películas, música para novelas, para comerciales, para todo, para todo. Entonces, ya a partir de ese momento que me salí de trabajar en vivo, ya me dediqué exclusivamente a producir, y aquí estoy, que estoy produciendo, gracias a Dios. Bueno, lo que estaba viendo que realmente en la producción tiene que ver mucho la creatividad, y de hecho tener bastantes ideas. Hay algo que me gustaría saber es realmente cómo es la forma de trabajo cuando se dedica a producir para lograr plasmar con precisión lo que se busca por parte del empresario, del dueño. Ok. Pues, mira, mi forma de trabajar es la siguiente. Yo trabajo muy de la mano con el cliente, con el artista. Por lo general, nosotros tenemos unas raíces musicales, todos tenemos, todos la vida hemos escuchado música que nos gusta. Entonces, cuando un artista viene a mí y me dice, oye, yo quiero que me hagan mi producción, y yo le digo, bueno, ¿y qué es lo que, cómo te quieres escuchar? O sea, la idea no es ser una copia de eso, sino él me dice, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por decir, la música banda con la, como canta Michael Jackson, como estos, tienen como todas esas influencias de muchas cosas. Entonces, yo le digo, ok, ¿qué canción quieres grabar? Entonces, me dice, tal, bueno, déjame, yo hago una secuencia, hago una pista, y más o menos trato de agarrarte la idea de qué es lo que quieres. Entonces, ahí es donde está la cosa. Buscarle el sonido a los artistas es como la parte más difícil de un productor. Pero eso, yo creo que va, al menos mi forma de ser, va trabajando, voy trabajando muy de la mano con ellos. Entonces, hago una maqueta, hago una pista, y les voy mandando, y te gusta este sonido. Estos son sonidos virtuales. Entonces, sí me gusta, pero me gusta más así, o la batería así, o quiero la guitarra así. Entonces, ya en forma de eso, ya voy como empezando a formar la idea de lo que es. Creo que como productor, lo que tienes que buscar es el sonido muy particular de cada artista, y esa es la parte como difícil, y es la parte más bonita porque te pone a pensar, y te pone a, como, a crear. Y eso es, eso es como la parte bella de esto, la creación, y crear todos los días, y darme todos los días, y hacerle así. Entonces, esa, esa es mi manera de trabajar con los artistas. Jorale, qué padre. Pues sí, como tal, es algo muy importante y fundamental para el artista, como lo menciona. Actualmente, como productor, ¿qué es lo que viene para, para usted? ¿Qué proyectos? Y más que nada, también me gustaría saber sus objetivos como tal. Ok. Bueno, ahorita estoy trabajando con unos artistas locales de aquí, de Salt Lake City, con artistas mexicanos, con artistas venezolanos, y estamos haciendo unos trabajos, todos de diferente música, porque, gracias a Dios, esa versatilidad que tengo, es como de hacer de todo, hecho desde mariachi, bamba, música clásica, hecho de todo, jazz, latin jazz, música norteña, de todo. Entonces, a cada artista le estoy trabajando de una manera diferente. Uno de los proyectos más grandes que tengo en este momento, estoy haciendo una música para una película canadiense, entonces, ahora estoy enfocado totalmente a eso, más unos arreglos y unas producciones de gente de aquí. Entonces, pues, ahorita este año viene con muchas sorpresas, estoy trabajando para unas personas en México, para unas personas en Ecuador, y para unas personas en Colombia. Entonces, lo que hace falta es, como que el día tenga más horas para poder trabajar. Entonces, bueno, ahí, todo esto se viene con todo. Algo que estuve notando es que se ha enfocado a grandes artistas mexicanos, ha producido para grandes artistas. Encontramos Belinda, Lucero, Diego Verdaguer, Yuri. ¿Cómo es ese momento en el que decide inclinarse como tal por la música mexicana? Y más bien, ¿por qué por la música mexicana? Pues, mira, yo viví en México 20 años, entonces, mis hijos son mexicanos, y allá conocí a mi esposa, entonces, que es colombiana, pero somos nacionalizados mexicanos. Entonces, a través del tiempo, a través del tiempo que fuimos, que empecé a producirle, a producirle a Margarita de Cañaveral, pues, fuimos conociendo artistas, gracias a Dios. Hicimos unas producciones de dueto con unos artistas, y estos, a gustarle a ver mi trabajo, les gustó, y me llamaron para participar en sus proyectos. Entonces, así se fue dando. Entonces, uno le dijo al otro, mira, es que necesito hacer un tema de esta manera. Ah, mira, pues, en la revista es ya ir. Él trabaja con tal grupo, y ha trabajado con tal, y así se fue dando, así se fue dando. Cuando trabajábamos para esta televisora, ahí conocía a mucha gente, gracias a Dios, entonces, ajá, tú eres productor, me gustaría hacer un tema así, mira, con el sabor más colombiano que mexicano, o una fusión entre mexicano y colombiano, y así, así se fue dando las cosas con Yuri, con Rey, con, no, con infinidad de artistas, gracias a Dios, me abrieron las puertas de sus trabajos, y bueno, aquí, aquí eso me abrió las cartas, y me hizo venirme para, para este país, a ver si cumplimos las mismas, y bueno, ahí estamos, ahorita, ahorita, trabajando, vienen pues cosas muy, muy importantes con otros artistas, ahorita vamos a hacer unas cosas con unos artistas mexicanos, y bueno, ahí estamos, esperemos a ver qué sale. Ok, y dentro de la, siguiendo con la producción, ¿qué podría recomendar para, para las nuevas generaciones que buscan, entrar a este mundo de la producción? ¿Qué, qué debería tener, para, qué cualidades debería tener un buen productor? Y en este caso, pues enfocándonos a los, a las nuevas generaciones. Ok, ahorita, hay muchas, muchas cosas que la tecnología ha arrastrado, yo siempre como productor en México, trabajé con un ingeniero al lado, cuando estaban esos estudios grandes, y toda la cosa, siempre tenía un ingeniero, que era el que manejaba la consola, y era el que, que me iba apoyando. Ahora, tú como productor, tú tienes que hacer todo aquí, en tu espacio, ahora, tú tienes que, mezclar, editar, y todo eso antes lo hacía otra persona. Entonces, yo creo que si quieres ser productor, lo primero que tienes que hacer es, estudiar de todo, tienes que saber algo de música. ahora los productores, no son los grandes, los grandes músicos, pero, son personas muy creativas, y eso es algo muy bonito. Entonces, con toda la tecnología que haces, hacen trabajos maravillosos. Entonces, que estudia un poquito de música, estudia producción, mira hacia dónde te vas a enfocar más, y a, y a la manera, como, para el lado que vas a llevar tu carrera, enfócate más ahí. Por ejemplo, si quieres ser más músico, estudia más músico, más música que producción, pero si quieres ser más productor, estudia un poquito de música, y más de producción, cómo manejar tu, tu consola, cómo manejar tu down, cómo manejar, a los programas, cómo manejar frecuencias, todo eso, todo eso eran cosas, que los productores de, 15 años atrás, no lo manejaban tan bien. Ahora todos tenemos que manejar, absolutamente todo, y, todos los días empaparnos, todos los días, ver qué es lo que está, funcionando, nunca te cierres, a hacer solamente una sola, un solo ritmo musical, un solo estilo musical, todos los ritmos musicales merecen respeto, sea reggaetón, sea salsa, sea música de cuerdas, sea mariachi, todo tienes que manejarlo con respeto, y tratar de irte por el camino que es. Yo creo que, lo que más me ayuda a mi carrera, es que nunca le he dicho que no a nada, siempre he dicho, sí a lo que sea, así nunca lo haya hecho. Oye, tú has hecho polca, sí, claro, yo lo he hecho, pero me empapo de eso, y trato de que salga eso, entonces, eso es como mi consejo, siempre, enfócate, y estudia, y estudia lo que vas a hacer, no te conformes con dos cositas, todos los días aprende, todos los días aprende, y mira tus metas, hacia dónde vas a ir, y qué es lo que quieres hacer. Claro, excelente consejo, bastante bueno, y muy preciso, de hecho, bueno, retomando la parte de su trayectoria, como productor, estuve observando, el sinfónico, que hizo, bueno, para el 2000, en el 2006, con Margarita, realmente, bastante bueno, ahí, lo que estuve viendo, hizo, tuvo que ver en muchas partes, tanto, como músico, arreglos, dirección, ese fue un paquete, bastante completo, si, como, ahí realmente, como se le fue, como se fueron dando las cosas, me gustaría aterrizar un poquito más, en esa parte, en esa etapa de su vida, ok, esa, fue una, fue una experiencia, yo creo que fue, la experiencia, que, que me ayudaron más, en mi carrera, como productor, y como arreglista, pues, te dije que estaba, con el grupo Cañaveral, y me ofrecieron, esta parte, de ir a hacer esta producción, con la señora Margarita, con una sinfónica, cosa que yo nunca había escrito, para una sinfónica, entonces, el maestro, no recuerdo, cómo se llamaba el maestro, él tenía su doctorado en música, digo, si te vienes para acá, te voy a enseñar, cómo es que tienes que escribir, para una sinfónica, entonces, eso, un compañero y yo, que eran guitarristas, en esa época, creo que todavía, fue el guitarrista del grupo, nos fuimos los dos, a estudiar con el señor, y, desde cero, a ver, cómo escribíamos, para una sinfónica, cuáles eran los colores, que teníamos que agarrar, y toda la cosa, eso nos ayudó, bueno, al menos a mí, me ayudó demasiado, demasiado, como arreglista, cosas que yo no sabía, trucos que ellos tienen, los colores que se manejan, qué combinaciones, no debes de tener, eso, eso fue, mejor dicho, una bendición de Dios, que me, que me metieran, en este proyecto, y, gracias a Dios, la combinación, yo era el director, del grupo de la señora, y, entonces, como todos eran sinfónicos, necesitaban, como ese lado, guapachoso, porque era una combinación, entre cumbia, y, y, y la sinfónica, eso, eso nunca se había hecho, después lo hicieron, en los ángeles azules, y le funcionó, demasiado bien, entonces, esa función, esa función, ya, meter, porque, ya era corregir, a los violines, que no hicieran la figura, de una manera, porque todo tenía que ser escrito, y, la manera de leer, era un poquito más cuadrada, no, no más, sino un poquito, las figuras, uno a veces, como músico, más callejero, uno le da un sentido, a las figuras, y ellos son, muy como es, entonces, esa parte de la dirección, esa parte fue muy dura, fue un año, trabajando en ese proyecto, porque fue un proyecto, súper grande, teníamos mariachi, teníamos invitados de banda, teníamos a la banda, el recodo, teníamos al grupo pesado, y todos, todo es una fusión, entonces, al llegar, y fusionarnos, los, la prima, los primeros ensayos, no, eso no sonaba por ningún lado, la orquesta sonaba mal, tanto el grupo de Margarita, como el grupo de nosotros, el, la sinfónica, entonces, ese, ese, ese proyecto, ese proyecto se fue amasando, hasta que, hasta que llegó ahí, y fue algo, pues, nunca visto en México, entonces, ahí empezamos, con una, una experiencia bien bonita. Claro que sí, y realmente, bueno, al final, terminaron unos buenos, unos excelentes resultados, y ahorita lo podemos ver aún, creo que hay, hay mencionado algo importante, que a veces, pasa en las agrupaciones, el que cada vez, cuando se monta algún repertorio, no, no llega a sonar como debería, no, sino, es, es como con el tiempo, ir, ir este, dándole, puliéndolo, puliéndolo, hasta que, amarre, igual tiene que ver con la comunicación, con los músicos, no, como, como fue esa parte de la comunicación, ahí, para, obtener esos resultados, porque, bueno, yo lo he visto, también me dedico a la música, y también, o sea, al principio, cuando iniciaba en el proyecto, cada quien con diferentes ideas, hasta que vamos aterrizando realmente, a, a lo que se busca, a lo que es el género, no, entonces, así es, ahí, ahí tiene que ver mucho la comunicación, el convivir mucho, como, mira, ahí, cuando, cuando hay un grupo, es muy importante, es demasiado importante, que haya un líder siempre, porque, todos los músicos van a tener una idea, una idea de cómo quiere que suene la orquesta, ok, pero, es bien importante tener un, un director líder, es muy importante, cuando los músicos, son, demasiado buenos, todos quieren aportar, pero esto es como un equipo de fútbol, tienes que tener tu director técnico, el director técnico, siempre va a decir a, a los grandes jugadores, a Messi, a todo, cómo tienen que jugar, ellos no van a jugar como, como ellos quieren, sino como, como el, como el director técnico lo quiera, está bien aportar, no, a mí me parece que esto, pero ya la decisión la tiene que tomar el director, entonces, yo creo que esa es la parte más importante, y creo que por eso, funciona bien un grupo, porque, se va un solo líder, así tengamos dos o tres líderes más en el grupo, tiene que ser un solo líder, el que, el que vaya llevando la batuta del, del, del grupo, porque todos van a querer, si, si tú le das demasiada libertad, a, a los músicos, todos van a querer hacer lo que quieran, y ahí, no es, donde no va a haber un orden, ni las cosas van a ser como, como que, que para montar tu música, para montar tu grupo suene como debe sonar, ¿me entiendes esa parte? Claro, respetar la idea, ¿no? Exacto, es muy importante, muy importante, ahorita estoy dirigiendo aquí un grupo, una sonora, entonces, lo estoy dirigiendo, y, y, y a modo de charla, le dije que, que esto no era ninguna democracia, que aquí yo no le iba a tomar, eh, la palabra a nadie, ni quería, ni opiniones, ni nada, y todos se quedaron como así, yo le dije, no, no me lo tomen a mal, que todos son excelentes músicos, lo que pasa es que, no sé si esta sea la, la mejor manera, o la manera correcta, pero si es mi manera de hacer las cosas, de dirigir un grupo, entonces, eh, ha sido un proceso de seis meses, y ya estamos, empezando, llevamos seis meses ensayando, estamos empezando a agarrar el vuelo de lo que es, porque tienes que agarrar muchas cosas, como, el swing que le quieres poner, cómo debe sonar la base, cómo debe sonar el brass, cómo, cómo van a ser la, las, 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 escuchas, bueno, ahí lo perdí un poco, ah, ya, 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 aquí, ¿me escuchas? ya, aquí estoy otra vez, ya, sí, ok, entonces, esa parte, esa parte es bien importante, como, de, 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 de liderar uno solo, no de liderar varios, porque, porque casi llega uno siempre a un grupo, donde todos quieren opinar, y todos quieren decir, y ahí es donde las cosas no van a funcionar, entonces, creo que por eso me ha ido también dirigiendo, y por eso, mi trabajo ha hablado por mí, como te dije, no, no sé si era, la manera correcta, pero si es la manera que me ha funcionado a mí las cosas, entonces, sí, claro, bueno, ajá, no, y bastante, un punto muy, acertado, ¿no? el, el realmente, saber lo que se busca, y, y buscar ese resultado, y esa local, me imagino, o sea, o sea, dijéramos, se ha aferrado a, a conseguir ese resultado, ¿no? Exacto, así es, veo que tiene algunos temas, eh, ya, eh, pasando con Cañaveral, eh, ajá, usted formó parte del, de los arreglos vocales, como le podemos decir, eh, en el 2022, 2020, 2014, excelentes temas, ajá, gracias, muchas gracias, ahí, bueno, ahí ya no había, ya no formaba parte de la, de la institución como tal, ya nada más, ajá, se encargaba de esa, de esa parte, ¿no? Exacto. Vine, viene para Cañaveral, alguna participación más con Cañaveral, eh, para, para este 2022, 2023, eh, o, ¿tienen algunos planes juntos? Bueno, ahorita, creo que el que está manejando eso es mi amigo, Mauricio Fernando, es, el famosísimo biólogo, cual le manda un abrazo, que lo quiero mucho en estos días, hablar con él, y todo, y creo que vi un pedacito de la, del podcast que le hiciste, eh, yo trabajé con ellos hasta el 22, hasta el 21, la última producción, hice unos arreglos, y bueno, cada vez que me invitan, yo soy feliz trabajando con ellos, ahora creo que están más enfocados en hacer algo en vivo, creo que van a hacer un concierto de juntos por la cumbia, y eso creo que lo va a hacer Mauricio, pero, por lo general, siempre, ellos me mandan, depende de mi tiempo, a veces no tengo mucho tiempo, entonces, digo, no, esta vez te puedo hacer uno o dos arreglos, le digo, al maestro Humberto Pavón, entonces, por lo general, sí, por lo general, estoy trabajando con ellos de la mano, siempre, han sido mi familia, siempre me adaptaron como familia, es más, le digo a Mir, que si quiere que yo le doy el apellido Benítez, si es que me dé el apellido Pavón, que yo no tengo ningún problema, entonces, entonces, bueno, ahí siempre estamos, y siempre estamos en contacto, siempre nos estamos hablando, y cada vez que puedo, qué padre, bueno, ahí lo perdí un poquito, pero, a ver, continuamos, estuve pendiente, y vi un poco de información, que quiso participar, o estuvo tratando de, tener un acercamiento con la, con la banda MS, ajá, así es, bueno, bueno, la verdad, fue una entrevista que me hicieron, y me dijeron, ¿con quién te gustaría trabajar?, yo le dije, a mí me gusta, a mí me gusta mucho la banda, y mi esposa es fan de la banda, yo le dije, no, a mí me encanta la banda MS, sería muy rico trabajar con ellos, pero bueno, hasta el momento no he tenido ningún acercamiento, ni nada, solamente hice, solamente hice el comentario, eso lo pusieron así en el diario, y es, un productor colombiano, quiere trabajar con la banda MS, y yo no sé qué, y yo sí encantado, si me llevan a trabajar con ellos, yo encantado, de verdad, es un género que me encanta. Sí, claro, y ahorita que están haciendo bastantes cosas padres, de hecho, participaciones con el Stump Talk, si no me equivoco, sí, otro nivel, están haciendo, de este género regional mexicano, están llevando a otros niveles, abriendo fronteras, sí, increíble, algo que nos pueda recomendar, o sea, qué tan importante llegan a ser las comunicaciones en este medio, lo hablaba con Mauricio, y me comenta, pues realmente, uno es músico, y no puede tener, no puede ser tímido, no puede, estarse cerrando, a expresarse, y a comunicarse, porque, pues a final de cuentas, somos músicos, estamos arriba del escenario, entonces, para usted, qué tal ha sido esa parte de, de relacionarse, comunicarse, y, bueno, qué es lo que piensa ahí al respecto. Pues mira, yo siempre fui muy, a nosotros nos criaron mucho, como venimos de familia de músicos, siempre nos criaron mucho, de que teníamos que ser muy humildes, en el sentido de que, andar callados, hacer nuestro trabajo bien, no dar como lora, como decimos en Colombia, como no estar chicaneando, ay, no, si yo toco con esto, no, si yo toco con lo otro, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y sabes que eso, eso fue un error, de parte de nuestros padres, criarnos de esa manera, porque todos mis, mis tíos, y todos los que tuvieron gloria, en esa época, todos murieron prácticamente pobres, y sin que nadie los conociera, ahorita quieren hacerle, un homenaje a mi familia, en el pueblo de donde somos, pero fuera de ahí, nadie sabe, el valor que tuvo, que tiene la familia Benítez, en toda la música tropical colombiana, porque si tú ves, la música, el 80% de la música tropical, de antes, de Frucusus Pesos, del Joy Arroyo, del Latin Brothers, de la Sonora Dynamita, en toda esa música, siempre hay un músico, de mi familia, trabajando, y eso nadie lo sabe, entonces, nosotros, las nuevas generaciones, nosotros, entre primos, hablamos, y entonces, teníamos que quitar eso, quitar eso, porque siempre fuimos como muy, siempre la familia, se sintió muy poca cosa, y si te ven muy poca cosa, así siempre te van a ver, entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? A mostrarnos, en realidad, qué es lo que somos, de dónde venimos, el talento que tenemos, sin desmeritar el trabajo de los otros, solamente nuestro trabajo, es nuestro trabajo, empezamos a buscar, empezamos a tener contactos, con gente bien del medio, empezamos a producir, otra clase de cosas, no solamente que nos vieran, la música tropical, empezamos a estudiar, empezamos a hacer, porque yo no, yo tengo otra prima, que es pianista, tengo primos que son productores, y todos estamos como en esa misma carrera, y gracias a Dios, todos hemos estado a un otro nivel, con buenos artistas, entonces, ¿qué es lo que pasa? La, los, la comunicación, y los contactos en esto, muchas veces puedes tener mucho talento, pero si nadie sabe que tienes ese talento, no te va a funcionar tu carrera, entonces, tú tienes que hacer relaciones públicas, sí o sí, porque tú no te puedes quedar todo el tiempo, tocando solamente en un grupo, ni te pueden ver solamente como eso, o sea, tú tienes tus metas y tus prioridades, pero si quieres tener un buen proyecto, tú tienes que tener relaciones públicas, siempre, siempre, es bien importante, muy importante tus redes sociales, muy importante hacer entrevistas, muy importante que te vean, ahora este mundo es que te vean, este mundo a veces, hay gente que no tiene tanto talento como el tuyo, y está triunfando, ¿por qué? Porque supo con qué gente meterse, y eso es bien importante, saber con quién te vas a meter, tener en este medio, saber dónde te tienes que meter, meterte en el buen sentido de la palabra, no estar quitándole el trabajo a otro, porque el sol sale para todo el mundo, y no hay necesidad de quitarle las cosas a nadie, tú solito vas a ir brillando, pero eso sí, busca con quién, con quién sacar ese brillo, porque si estás haciendo, estás brillando, pero estás encerrado en tu casita, solamente estudiando tu instrumento, o haciendo tus pisticas, y que nadie te conozca, no vas a salir de ahí, entonces, bien importante en la comunicación, sin pena, o sea, todos somos seres humanos, a uno no le tiene que dar pena de nada, a uno no tiene que, y presentarse, mira, es mi trabajo, presentarte, mira, yo toco trompetas, yo toco piano, mira, una audición, o mira, tal cosa, ¿entendés? Esto, eso es muy importante ahorita para nosotros, los músicos y los productores, entonces, hay que ponerlo en las pilas con eso. Claro, aprovechar las redes sociales, ¿no? Este mundo digital, bastante, que está surgiendo, y bueno, ahí mencionó algo muy importante, acerca de la, de la humildad, de alguna forma, que se llega, que llegamos a malinterpretar el significado, ¿no? Y nos empezamos a desviar, porque, bueno, realmente he conocido también situaciones así, en donde no, por considerar la humildad, no, no quieres resaltar, no presumir, sino simplemente decir, reconocerte a ti mismo, que el trabajo que estás haciendo es bueno, Exacto. creo que ahí es donde, donde llega a pasar esa situación, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, es algo bueno que realmente, uno se dé cuenta, y en este caso ustedes, ahorita, pues, lo que están haciendo, gracias a, a esa situación que, que acontecieron, ¿no? ahorita realmente son excelentes figuras en el medio, y, pues, realmente que, una, que son para, una inspiración de alguna forma para, para muchos otros, y en este medio lo que queremos hacer es esto, dar a conocer, parte de las trayectorias, que la gente, decida también seguirse dedicando a la música, seguir motivándose, porque en muchas ocasiones, se ve un lado, que no es el adecuado de la música, ¿no? Se ve una parte que no es tan favorable, pero ejemplos como el de usted, dicen todo lo contrario, dan una esperanza, que, realmente, sigamos luchando por la música, porque, la música es algo, en situaciones difíciles, en las que uno, llega a decir, quiero desistir, creo que no es lo mío, entonces, pues, ejemplos como usted dicen, no, pues yo creo que debo de seguir luchando, en esto, ¿no? Ya estoy dentro, me gusta, pues, a continuarle. Así es, siempre, mira, siempre hay esa parte, yo creo que todos los, los colegas con los que yo he hablado, siempre han dicho, creo que esto no es lo mío, creo que me voy a retirar, hasta yo también he pasado por ahí, más te cuento que yo, vine a Estados Unidos, y yo quería ir a trabajar de chef, porque estudié para ser chef, entonces, estudié culinaria, y quería dejar la música, y tenerla más como hobby, pero resulta que, si entré a trabajar aquí, en un restaurante, desde abajo, como empieza todo el mundo aquí, y me di cuenta que lo mío no es la cocina, me gusta más cocinarle a mí, a mi familia, y lo mío sí es la música, y dije, no, 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 yo no puedo abandonar esto, y de verdad es una carrera bonita, es una carrera que te deja, míralo como negocio, nunca lo vayas a mirar, como hobby, ese es un punto, que sea tu prioridad la música, pero tienes que saber, como buen negocio, como buen emprendimiento, como tu emprendimiento, cómo te tienes que meter, cómo tienes que hacer, todo lo que maneja un negocio, no solamente es ir a tocar, por 100 pesos, a un salón, y ya, no, 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 no puedes hacer eso, porque vas a ser del común, del 99% de la gente, que está en este medio, y mira, si tú te pones a ver, este es un medio, que tiene mucho dinero, y hay dinero para todo el mundo, pero, pero, los músicos siempre estamos, detrás de las migajas, solamente, ay no, es que solamente hay 200 pesos, para ir a tocar, y si te gusta bien, si no viene otro, no, 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 eso no, no lo tienes que hacer así, eso, haz tus proyectos, y tus proyectos, no estoy diciendo, que hagas tu orquesta, porque, no es fácil, pero si te gusta, hazla, pero haz tus producciones, sube tu música a Spotify, con YouTube, puedes ganar dinero, o sea, hay infinidad de cosas, para que ganes dinero, entonces, ponle, ponle, a los nuevos músicos, hay que ponerle atención, los músicos de ahorita, son muy inteligentes, y de verdad, tienen un talento extraordinario, pero así tienen que ser, para los negocios, cosas que nosotros, no hicimos antes, ahora apenas, las estamos haciendo, ustedes los jóvenes, deben de hacer eso, agarrar esto, como lo que es, un negocio, negocio de ustedes, y un negocio, que te va a dar, para vivir bien, porque la música, siempre te va a dar, para vivir bien, si lo sabes manejar, si la respetas, y bendices la música, como es. Claro, yo creo que sería, darle el valor, a tu, a lo que haces, porque como lo comentó usted, hay muchos casos, en los que dicen, no sabes qué, solamente hay esto, y como dice, si no, pues hay alguien más, que quiere eso, entonces, pues que creo que le corresponde, al músico, a las nuevas generaciones, el sembrar, sembrar mucho, en su imagen, en tanto musicalmente, para realmente decir, sabes qué, pues yo también, considero que valgo esto, no, y más allá de eso, el abrirte de paso, en otras oportunidades, más bien. Exacto, así es, así es mi querida Luz, así es, exacto, así es. Pues bueno, aquí por lo que veo, usted lo ha ido haciendo, bastante bien, también sé que es un artista, y amaja, aquí en México, que es de reconocerse, ese nivel, con el que cuenta, y bueno, usted, al parecer, ha trabajado muy bien en eso, en su imagen, en su marca, así que, ¿por qué no nos, por qué no nos platica un poquito, de cómo fue, cómo fue la invitación, para ser un artista yamaja? Bueno, cuando estaba con la, la señora Margarita, yamaja nos patrocinó, y nos dio patrocinio a todos, entonces, desde ese año, soy artista yamaja, nos invitaron, como grupo, y después, a algunos, nos invitaron como, como, por individual, y bueno, gracias a Dios, cae en eso, y nos invitaron por el individual, y muy contento, muy contento, de verdad, la familia yamaja, es mi, es mi familia, allá me trataron súper bien, y la verdad, los extraño mucho a mí en México, viví 20 años en México, entonces, los extraño mucho, y, pues, ha sido una experiencia bonita, llevar el nombre de yamaja, llevar el nombre de yamaja, siempre, siempre es algo, bien bonito, es una marca que me encanta, me encanta, siempre me ha encantado, toda su, su, su línea de pianos, me encanta, claro, son bastante bienes, excelentes, de verdad, ¿por qué no nos cuenta, alguna anécdota, cuando, de sus inicios en México, cuando llegaba a México, porque, pues ya como sabe, aquí en México, pues, tenemos un lenguaje, bastante amplio, ah, ok, con doble sentido, ¿por qué no nos cuenta ahí, alguna anécdota que tenga? Yo me acuerdo mucho, cuando llegué, porque yo entré, con un grupo que se llama, Zona Rica, de ahí, estuve como un mes con ellos, y de ahí pasé a Cañaveral, y los muchachos de Cañaveral, son bien mexicanos, los cantantes, me acuerdo mucho, y ponían cassette de Polo Polo, yo no entendía nada, nada de Polo Polo, yo no entendía nada, y ellos eran riéndose, y eso, los chistes, me hacían al bur, es que dicen, y todos se reían, y yo los miraba, estos idiotas, ¿qué les pasa? O sea, me están gozando, que yo, me agarraron, me agarraron de su puerquito, de arriba abajo, hasta que por fin, como a los seis meses, ya empecé a entender, ahora sí me reía, con los chistes de Polo Polo, y toda la cosa, ya empecé a entender, y ya les volteé la tortilla, y ahora, les hacía yo el albur a ellos, me acuerdo mucho, nosotros tenemos, nosotros tenemos esas palabras, que en México, significan otra cosa, entonces, por ejemplo, mamado, para nosotros estar muy cansado, para ustedes estar fuerte, entonces, llegó yo, y veníamos de una gira, como teníamos, como tres meses, aquí en Estados Unidos, y bajaba yo, y me acuerdo un amigo, él estaba, yo digo, uy no estoy mamado, entonces me decía, ni tantos güey, yo no, si estoy mamado, no güey, no estás mamado, pero si estoy mamado, no güey, no estás mamado, pero como me vas a decir, que no, tú que vas a ver, como yo me siento yo, no güey, es que mamadas están fuertes, sí, 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 es que el lenguaje, cambia demasiado, cambia bastante, y agarra otros significados, demasiado, qué padre, sí, hay, ya saber, decir cosas, cosas que no, que no se pueden decir, sí, eso sí, bueno, pues, pues igual, para finalizar, ya este, no sé si nos quiera regalar alguna, bueno, antes de eso, no sé si nos, si da clases, guste pasar algún contacto, para que lo puedan contactar, bueno, si quieren, lo que necesiten, pues clases, no, no tengo como mucho tiempo de dar, pero, pero bueno, lo que necesitan de producción, cualquier consejo, cualquier cosa, se pueden meter a mis redes sociales, me pueden buscar como, Jair Benitez Producer, en todas las redes sociales, y, y ahí me pueden preguntar, lo que sea, me pueden contactar, y yo con muchísimo gusto, les ayudo, lo que necesiten, de producción musical, no estoy a la orden, y bueno, si más adelantico, tengo tiempo de enseñar alguna cosita, pues bueno, ahí, ahí lo vamos viendo. Claro, de hecho, creo que, tiene su página, ajá, es, Jair Benitez Production, punto com, entonces, ahí se pueden meter, y ver algo de mi trabajo, y todas las redes sociales, y ahí están mis contactos, y toda la cosa, entonces, cualquier cosa, ahí estoy a la orden, muchachos, lo que necesiten, con todo gusto. Perfecto, bueno, y para cerrar, algún consejo, algún tip, que quiera pasar, bueno, ya hablamos de varios, ¿no? Ajá, pues, además, algún consejo más. Mi consejo es, mi consejo es, nunca dejen sus sueños, y siempre, siempre, no vayan a dejar la música por nada, al mundo, agárrenla como su mujer, quien la, adórenla, respétenla, y verá que, que todo va a estar muy bien, muy bien con la música, no vayan a abandonar, no vayan a abandonar, llegar, es difícil, es fácil, es imposible, si otra gente lo puede hacer, nosotros también lo podemos hacer, entonces, para adelante, muchachos. Claro que sí, me da mucho gusto, que haya decidido, estar con nosotros, un momento más, este es nuestro tercer episodio, como ya lo comentaba, y bueno, usted poniendo en alto, el nombre, de Colombia, poniendo en alto a Colombia, realmente, que es un gusto, que personalidades como usted, se presten para, compartirnos, de su experiencia, experiencia, aquí a, en este proyecto, más que nada. Hombre Luis, no, yo muy agradecido, con ustedes, que me invitaran, de verdad, las veces que sea, yo contentísimo, contentísimo, de estar, de estar ayudando, a las nuevas generaciones, y contar un poquito, de mi historia, de cómo ha sido, y gracias, gracias de verdad, por la invitación, estoy demasiado contento, y bueno, hay disculpas, tanta cháchara que hablo, tanta cosa que hablo, pero me suelto, me suelto, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, que bien, que sea así, que nos pueda compartir, porque, pues hay como todo, en ocasiones también, hay de los dos lados, unos que no comparten, los que no hablan nada, no hablen, porque, no es que no quieran, sino pues realmente, igual y así son, también yo me incluyo, porque en ocasiones, se llegó a hacer así, no, yo también era así, no te preocupes, yo no he hablado un carajo, pero bueno, aquí me tocó, sí, claro, ya uno se va, agarrando callo, y va viendo que es la necesidad, de hablar, así es, perfecto, pues muchísimas gracias, por ponernos parte de su tiempo, esperemos, no sea la única vez, si no nos puede acompañar, más adelante, en algún episodio más, así que, amigos, gracias por sintonizar, nuestro canal, nos pueden encontrar en YouTube, como Aleatorio Podcast, y próximamente en Spotify, como Aleatorio Podcast, así que no se lo pierdan, vienen excelentes invitados, grandes sorpresas, y los dejo, nos vemos en la próxima.